Una quince minutos, les vamos a proponer que hagan un esfuerzo en este momento. Piensen cuántas pastillas se pueden tomar al día, puede ser en un periodo determinado o habitualmente. Han visto aumentar incluso esos pastilleros según avanzaba su edad. Sabrían que el mal uso o el acceso a esa medicación, aunque sea prescrita, les puede causar adicción. De todo ello se va a hablar este viernes en Soto del Real, en una charla, un taller bajo el título Adicción a la medicación, un riesgo para la salud. Uno de los encargados de ofrecer ese taller es nuestro invitado, que es Gregorio Martínez, voluntario médico especializado en adicciones de Cruz Roja, Cuenca Alta de Manzanares. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, y buenas tardes, Sonia. Un pelín, Martín, quítame la EZ. ¡Ay, Martín solo! Solo Martín. Abreviamos. Lo demás todo correcto. Gregorio, este taller ya se ha hecho en Guadalix de la Sierra, también en Manzanares el Real. También en Manzanares el Real. Y llega este viernes a Soto. Sí. ¿Es muy necesario? ¿Estamos muy expuestos a la medicación y poco expuestos al conocimiento de lo que puede suponer? Yo creo que sí. Mira, este taller viene dentro del área de salud de Cruz Roja. Lo planteamos hace unos años y desde la Asamblea de Cuenca Alta del Manzanares, que coge estos municipios que has comentado y algunos otros, pues, bueno, se ha decidido difundirlo. Es importante y es, yo creo que es necesario. Es importante y es, yo creo que, necesario. Fundamentalmente lo hacemos para personas mayores, pero podría tener cabida para cualquier tipo de población. Hombre, quizá para niños no, pero sí para, no tienen por qué ser personas mayores. Cada vez estamos más polimedicados. Hoy día hay un concepto que no es mío y es que se considera una persona polimedicada aquella que toma durante un periodo igual o superior a seis meses más de cinco medicamentos, más de cinco fármacos. El concepto no deja de ser frío, pero sí es importante el que tomemos medidas para tomar adecuadamente y no duplicar efectos o tomarlo incorrectamente estos fármacos. Una cuestión. Cuando hablamos de cinco medicamentos, no nos referimos solo a medicamentos con receta. Incluimos también a medicamentos, cada vez menos, afortunadamente, sin receta. Incluimos también sustancias, diríamos, farmacológicas que se venden en herbolarios. Incluimos también polivitamínicos. Incluimos también, bueno, energéticos. Es decir, que hay que tener cuidado porque muchas veces creemos que estos son inocuos y no es así. Sí se relaciona mucho con el envejecimiento porque es verdad que según va avanzando el tiempo, y lo comentábamos antes fuera de micrófonos, se va a distintos especialistas. Además, falta un poco de conexión también, ¿no? Sí, totalmente. Aquí estamos todos implicados y todos tenemos que mejorar esta situación. En primer lugar, un concepto, vamos más que un concepto, una situación. Envejecer no quiere decir enfermar. Es decir, es cierto que a partir, bueno, los libros dicen de a partir de los 40 años, yo creo que es un poco más o un poco menos, no lo sé. Se producen una serie de modificaciones fisiológicas en el cuerpo humano, pero eso no quiere decir que se enferme. Te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, órganos de los sentidos. En la vista, a partir de una determinada edad, se produce un endurecimiento del cristalino. No una opacidad, que es una catarata. Un endurecimiento. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo. Y eso es lo que disminuye la visión de cerca. Es lo que se llama una presbicia. Y se precisan lentes, es decir, hay que corregirlo. En el oído hay un aumento de la secreción del cerumen. Hay una pérdida de audición. Aparecen los tinitus, bueno, los ruidos en el oído, los acúfenos. ¿Eso es una enfermedad? Bueno, decimos en principio que no, que son situaciones que hacen. Por eso digo que envejecer no significa enfermedad. Y podríamos así hablar, no solo de los órganos de los sentidos, sino en general de todos los tejidos y de todos los órganos del cuerpo humano. Vale. Es fácil que aparezcan también procesos de enfermedad. Y entonces uno asiste a veces al médico de atención primaria o a otros especialistas. Y se empiezan a dar medicamentos. Es muy importante la historia clínica, para que los distintos especialistas conozcan los fármacos que están recetados. Es muy importante el uso, la adherencia al tratamiento en cualquier grupo farmacológico es importante. Porque si no, muchas veces, si tú dejas de tomarlo por tu cuenta, o por el contrario, te tomas más dosis de las indicadas en distintas... Ahora pondré algunos ejemplos. Pues evidentemente se pueden aumentar los efectos, se pueden producir... Hombre, toxicidad es difícil, pero puede ocurrir. Mira, y miren ustedes. Con los antibióticos. Pues a lo mejor una persona le han recetado un antibiótico. Y yo, sin ningún tipo de criterio, pues soy amigo de ella. Y me dicen, mira, me ha ido muy bien, me duele la garganta y... Tómate esto. O dame esto que te han dado a ti que te ha ido muy bien. Con los antibióticos, que es el grupo farmacológico de mayor intensidad, vamos, de los que mayor se recetan en España. El segundo serían, en general, los psicofármacos. Pues si dentro de los psicofármacos las benzodiazepinas y en tercer grupo estarían los fármacos analgésicos. Con los antibióticos, primero, una persona tiene que saber si es alérgica o no. Porque puede producir un cuadro muy grave, es decir, un shock anafiláctico. Pero aunque sepas que no eres alérgico, muchas veces a ti te han recetado un antibiótico porque tenías un problema en la garganta. Y tú tienes, los antibióticos son fármacos que valen para las infecciones, cuidado, bacterianas. No solo bacterianas, las fúngicas, pero que no valen para nada para las infecciones víricas. ¿Y qué ocurre? Que muchas infecciones de vergantas, algunas gastroenteritis, algunas infecciones del oído, la gripe, los resfriados, en un 95% de los casos son víricos. Y ahí no tiene ningún sentido tomar antibiótico. Evidentemente, un facultativo no te lo va a recetar. Pero un amigo, un vecino, mi hijo, mi abuelo, que se lo ha tomado, tú te lo puedes tomar. Y eso hace que se creen resistencias. Y cuando tengas que tomártelo, a lo mejor no te hace efecto. Claro, la automedicación es algo que sí que se está trabajando muchísimo en los últimos tiempos. Es decir, no hay que automedicarse los antibióticos, el mal uso de los antibióticos puede perjudicar a todos. Pero es que estamos hablando que la adicción puede aparecer incluso con medicamentos que han sido prescritos. Totalmente. Mira, preparando esta charla, el dato yo no lo conocía, pero el otro día leí en un dato del año pasado, en una revista, que la automedicación era ahora mismo, yo no sé si es real o no, pero no tengo por qué dudar, el tercer motivo de ingreso en urgencias. A mí me pareció brutal. No pensaba yo que podía ser tanto honradamente, no lo conocía. No ponían cuáles eran los primeros, porque yo estaba buscando lo que era la automedicación y ponía que era el tercer ingreso de motivo de ingreso. Hay muchos fármacos, evidentemente no los antibióticos, pero otros que he comentado antes son los psicofármacos. Los psicofármacos son fármacos que actúan a nivel, se utilizan para la salud mental en distintas patologías. Los hay tranquilizantes mayores y tranquilizantes menores. Dentro de los tranquilizantes menores, el mayor índice de consumo después de antibióticos son las benzodiazepinas. Ese es un nombre médico, a mí me gusta hablar en el lenguaje coloquial. Son los tranquilizantes que están en nuestras mesillas permanentemente. Hay una diatrogenia, es una palabra rara, hay una cierta implicación médica, yo creo que sí. Yo creo que se recetan con excesiva alegría, probablemente por falta de tiempo. Yo he trabajado en la edición, es 40 años, he sido profesional en Cruz Roja, estoy jubilado, y entonces, evidentemente me hice voluntario, después de 40 años en la institución, aún no le queda algo. Me he hecho voluntario, hace unos cuantos años. Cuando yo empecé en este campo, había dentro de las benzodiazepinas, el rey de la calle era el diazepam. A mí no me importa decir nombres comerciales, coloquialmente, el nombre comercial era el valium. Se tomaba hasta en tortilla, entonces había una cierta relajación a nivel de que se tira o no con receta. Hoy día, afortunadamente, todo eso está muchísimo más controlado. Pero hoy día, ¿qué casa española o qué familia española no toma tranquilizantes? Las benzodiazepinas normalmente pueden cumplir cuatro propiedades. Son tranquilizantes, ansiolíticos, no es lo mismo, una cosa es una ansiedad y otra cosa es estar más tranquilo, hipnóticos, es decir, favorecedores del sueño, y también hay un cuarto aspecto, que es o bien estimuladores del estado de ánimo, no antidepresivos, estimuladores y anticonvulsivantes. Bien, fundamentalmente, en función de una u otra, cumplen una mayor propiedad de estas cuatro que le he dicho, o una menor propiedad. Se toman muchísimo, se toman muchísimo, yo creo que con una implicación médica, lexatines, orfidales, y eso crean dependencia. Pero, un dato importante, hay que tomar muchas y hay que tomar durante un tiempo. Me importa tanto o más que una persona, por eso es la importancia de la educación en la medicación, deje de tomarlas por su cuenta. Pues ya me he cansado, o ya me han dado esto, y ya me han dado otra cosa. Y no puede uno quitarse un fármaco de esta índole, porque puede aparecer un síndrome de abstinencia. Claro, estamos hablando de una adicción, por lo tanto, un síndrome de abstinencia, que me quedo sin tiempo, es que es amplísimo y habría muchísimas preguntas. Voy a recordar que es en el Salón de Actos del Centro Cultural, mañana, viernes 17 a las 11 de la mañana, que es libre, está completada en el aforo, tienen toda la información en el Centro Cultural de Soto del Real. Pero simplemente por irnos con un ejemplo del que hablábamos antes de abrir el micrófono, y que recordaba esas pastillas que recordarán muchos en un formato de... Yo es un ejemplo que me gusta poner, gracias, Sonia, porque, bueno, pues porque ha sido una constante en los años 80 y 90. Lo recordarán muchos, sí. Muchos de ustedes seguro que se acuerdan de un buen fármaco, se llamaba el optalidón. No había casa española que no hubiera una cajita de color mostaza, con esos dos blisters de grajeas de color burdeos dulcecitas, había peligro incluso de que la tomaran los niños porque eran atractivas, y que era casi la piedra filosofal, la panacea. Entonces se vendía sin receta. Yo he visto, se vendía en los piperos dos grajeas por cinco pesetas. Era un fármaco muy barato. El optalidón se tomaba fundamentalmente mujeres, no exclusivamente, mujeres de más de 50 años, estoy hablando de los años 80, donde se quedaba mucho más en casa, aparecía la menopausia, y entonces el médico recetaba dos optalidones. Se encontraba un poco mejor, tenía una cierta analgesia, también incluso a veces para los dolores de regla. ¿Qué pasaba? Que había más de uno y más de dos casos que no eran dos, eran dos y dos y dos y dos y dos. ¿Por qué? Porque el optalidón, insisto, era un buen fármaco, no lo estoy criticando, si estoy criticando la alegría con la que se recetaba, y la alegría con que se tomaba, tenía una sustancia que creo recordar, que era, aparte de analgesias, otras, el bubalbar y tal, que era un barbitúrico. Los barbitúricos, que son tranquilizantes, pues eran, se encontraba la persona mejor, pero crean dependencia. En un momento determinado, no sé si a iniciativa del laboratorio, o por decisión de las autoridades sanitarias de nuestro país, deciden quitar el barbitúrico. Y entonces el optalidón se queda sin el barbitúrico, se queda solo como un efecto analgésico. Al margen de que la venta disminuyó en cantidades abismales, y que hay un momento en que se quedaban las farmacias cerradas, aparecieron, y nosotros en nuestras consultas lo vimos, muchas personas, voy a decir todas, pero muchas personas con síndrome de abstinencia del optalidón, fácil de resolver, era verdad. Porque había una dependencia, yo decía, añadida como consecuencia de haber tomado ese barbitúrico, sin saberlo, además, sin saberlo. Y esa es una anécdota que yo cuento, porque ha sido, ya te digo, el rey de nuestras casas. Bueno, pues de todo esto, de la polimedicación, de la automedicación, de la adicción que pueden generar los distintos tipos de fármacos, de todo se va a hablar a partir de mañana. Además, creo que también va a estar acompañado por Julio César, que va a hablar del ejercicio físico, me parece que va a ser así. Mañana, a partir de las 11, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Soto del Real, pues un momento para pararnos y reflexionar y ser conscientes de todo ello. Gregorio Martín, que es voluntario médico especializado en adicciones de Cruz Roja, Cuenca Alta de Manzanares. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, no a mí, sino a la Asamblea de Cuenca Alta de Manzanares, y dispuestos a colaborar en cualquier aspecto cuando nos lo digáis. Un placer. Gracias, hasta pronto. Gracias a ti.